hay un impedimento importante que muchas personas consideran que está ahí y que es prácticamente imposible de superar que es la genética de hecho cuando preguntamos a alguien oye cómo haces para comunicarte tan positivamente tan eficazmente esa persona como que no lo sabe siempre ha sido así es mi forma de ser como si viniera en dotación desde el nacimiento no y es cierto es cierto muchas personas nacen con unas cualidades otra persona nacen con otras y ciertas personas que las cualidades de comunicación la tienen mucho más fáciles de desarrollar que otras y ojo con lo que estoy diciendo ahora mucho más fáciles de desarrollar es decir que nadie viene con el programa activado con la aplicación de comunicación positiva de asertividad insertada y que simplemente le da al botón y funciona no simplemente desde las fases tempranas de la infancia pues inicia a comunicarse y tiene una mayor predisposición una mayor sensibilidad y entonces la va a desarrollar no pero esto no significa el hecho de que exista una genética que determine existe una genética que predispone para las soft skills existe una genética que hace que para ciertas personas sea más fácil adquirir ciertas habilidades la tienen digamos tiene un aprendizaje más liviano más rápido con unos resultados más eficaces no vale pero de aquí a que las personas que no la tienen no tienen esa facilidad consideren que es pura genética y entonces justifiquen el hecho de no tenerlo como que yo no tengo ese programa yo no tengo esa aplicación yo no tengo en mi código genético esa posibilidad es tremendamente limitante que se cierren a ese pensamiento a esa creencia porque es una creencia errónea no es que no tengas la genética no es que no seas así sino más bien es que para ti desarrollarlo es más difícil simplemente los resultados no vienen tan rápido tienen que esforzarte más simplemente es eso no es una cuestión por tanto de justificarse diciendo no 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 es que yo no soy así no si no es pensar vale para yo conseguir ese nivel de desempeño ese nivel de aplicación de esa habilidad necesito esforzarme más simplemente es eso por tanto cuidado no utilicemos la genética nunca como justificación para no hacer o no esforzarnos para mejorar algo vale es posible aún así que después de haberlo intentado por activa y por pasiva una persona le siga costando y no llegue a ese nivel bueno como yo no puedo llegar al nivel de driblar y regatear a un adversario con un balón de fútbol como lo hace mes no pues no no tengo esas cualidades no la tengo desarrollada y a mis 46 años va a ser difícil que inicie a desarrollar sí es cierto que hay unos momentos en la vida para poder desarrollar ciertas habilidades sobre todas las habilidades físicas las habilidades intelectuales contrariamente a lo que se piensa los ayer escuchaba a fernando alonso que llegó tercero en la primera carrera del mundial después de muchísimos años pudiendo competir y lo disfrutó no y felicitó a su jefe de equipo le cumplía 60 años y le decía los 60 son los nuevos 40 no es decir a lo largo de estos últimos 50 años el ser humano se ha podido demostrar ante sí mismo de que realmente sí con sí sí se mantiene un aprendizaje continuo las conexiones neuronales y la neuroplasticidad del cerebro se mantiene y por tanto ciertas habilidades se pueden seguir adquiriendo por tanto no pensemos que sea la genética ni tampoco que ya se nos ha pasado el tiempo tratemos al menos de poner en marcha esas cualidades y esforzarnos y bueno dependiendo de los resultados veremos dónde está nuestro margen de mejora y a veces es simplemente una cuestión de método de entrenamiento de personas que consiguen obtener unos grandes resultados simplemente porque cambian de entrenador porque cambian de método no yo asisto a personas que opositan como técnicas no para gestionar sus emociones sus técnicas de estudio y algunas vienen a mí después de haber probado con otros y también algunas se marcha porque bueno a veces cuestión de que ciertos métodos a ti te vayan bien o no no y aquello que se que se mantienen conmigo con el tiempo suelen decirme que bueno lo que le diferencia o lo que me diferencia de otros entrenadores que han tenido es por el tipo de la fórmula en la manera de aproximación que yo tengo a facilitarles la adquisición de determinadas habilidades entonces bueno a veces simplemente una cuestión de método de entrenamiento de entrenador y no debemos porque simplemente caer solo en pensar que es la genética o el que se nos ha pasado el tiempo para aprender ciertas cosas y